15 casas del sector de brisas de los cristales fueron consumidas por las llamas luego de que un incendio forestal alcanzara las viviendas. Hoy las familias del sector viven el drama de haberlo perdido todo. Esta vez uno de los 870 incendios forestales ocurridos en esta temporada en Cari se llevó por delante 15 viviendas. Una de estas casas es la de la señora Eina Lucía Campas, quien junto con sus tres hijos prácticamente quedó en la calle. Solo tristeza lo que tenemos hoy aquí, todos perdimos los alimentos, la casa, el piso, todo, nos queda muy nada. Igual sucedió con don Pantalea Unlámez, un hombre solitario que perdió sus pertenencias. Cuando entré aquí arriba esto ya estaba hecho chicharrón todo, todo lo que yo tenía, las camitas, todo, me crecí con esta ropita que tengo aquí en el cuerpo, nomás, todo me perdió, todo, todo, traste, no encontré nada, nada, absolutamente nada. Los organismos de socorro terminaron esta mañana de realizar el censo de los damnificados. Hemos encontrado soledad, quema de ocho viviendas totalmente calcinadas con todas sus pertenencias, neveras, camas, estufas, etcétera, ocho viviendas. En total las viviendas afectadas fueron 15. Están desesperados porque algunos quedaron con la ropa que tenían encima. Se espera que el Comité de Emergencias entregue las primeras ayudas a estas personas que lo perdieron todo en esta temporada de incendios.